Una de las competencias que más me marcó fue la parte de la gestión del tiempo. Como tal, en el trabajo, en el día a día, pues te dedicas a trabajar, a llevar una jornada de trabajo muy cuadrada, pero aquí nos enseñaron a manejar, bueno, personalmente enseñaron a manejar una agenda de trabajo, la cual estoy llevando ya en estos momentos con mi gente. La verdad es que me ha resultado, me ha resultado muy bien porque trabajo con ellos todos los lunes, llevo una agenda de trabajo con ellos, le dedico una hora nada más de mi tiempo. Esto lo platiqué igualmente con mi director general, le pareció muy buena idea y yo ahorita estoy estableciendo 10 minutos de mi tiempo todos los días para ver algo relevante con todo mi equipo que me reporta directamente y con eso vamos revisando avances. La parte del liderazgo también me marcó mucho, a mi nivel tengo que trabajar con mucha gente, me reporta mucha gente a nivel nacional y pues obviamente la parte del liderazgo no lo puedes aplicar con todos de la misma forma, entonces te va marcando mucho en cuáles son los lineamientos, cómo lo debes de gestionar con cada una de las personas, te das ese tiempo para conocerlos, porque el factor humano también es importante y eso lo ves también aquí en mí, Cami, cómo manejar la parte de la gente, ¿no? Vas viendo cómo no es nada más un número lo que tienes que ver, sino también esas relaciones interpersonales, teniendo claro ciertos límites, cierto respeto por la gente, pero eso también te va creando un buen liderazgo y te va haciendo ver como una persona que tiene los suficientes elementos para manejar gente y a mí me ha ayudado mucho. Pues mira, a mí en la empresa donde vengo me mandaron a tomar el curso y vieron algo en mí que pues me están desarrollando, me siguen desarrollando, pero la verdad es que no tenía idea de qué era lo que me iba a enfrentar, venía con mucho miedo, venía como con la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? A como fueron pasando los días y con la metodología del caso, pues vas viendo que no es algo tan complicado, si es algo que le tienes que dedicar el tiempo, si te gusta leer, te va a caer muy bien, son muchas lecturas de análisis, pero esos análisis son del día a día, son análisis de lo que te está pasando cotidianamente y que le pasa a cualquier persona, ¿no? Y que muchas veces lo lees, pero no hay una interacción con alguien más, no hay esa comunicación o esa interpretación de decir, ¿qué opinas tú? ¿Qué opina la otra persona? Entonces aquí en el grupo de trabajo, pues obviamente vas viendo las distintas formas de pensar y cómo los puedes ir canalizando en tu vida día a día, tanto en casa como en el trabajo y yo creo que eso te va ayudando a que cuando tienes que tomar una decisión en la empresa o en casa, puede ser un poquito más objetivo porque ya lo recuerdas de lo vivido aquí, entonces el hecho de interactuar en ese grupo de trabajo, tanto a nivel pequeño como a nivel sesión, la verdad es que sí te alimenta mucho para tomar a futuro decisiones importantes.